¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vinimos aquí y hemos logrado metas grandes para nuestro deporte, que es voleibol. Tras dos triunfos consecutivos ante el equipo local, la selección de voleibol sentado de Costa Rica se dejó la quinta posición de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Nos habíamos planteado dos metas, la meta posible en quinto lugar, ¿por qué? Porque teníamos que romper el histórico de que somos sextos. Y la meta superior, que era el cuarto lugar, sabíamos que era muy difícil. Colombia viene muy fuerte, Estados Unidos viene con su mejor equipo, el mejor equipo de la historia es de Estados Unidos. Y Brasil está en un recambio, pero con muchachos de dos metros, no sé si los viste, ¿verdad? Entonces, ya los habíamos visto en la Copa Panamericana, estuvimos a Estados Unidos en Costa Rica, y estuvimos en junio, estuvimos en Bogotá. Y ya conocíamos de que sí era bastante duro, pero cumplimos la meta. La meta era ir a quinto lugar y superar lo que se había hecho en los dos anteriores. Y cuando nos encontramos resultados como el que vimos ayer y hoy, a nosotros nos motiva a continuar. A pesar de que hemos topado con montañas, con potencias a nivel mundial, pero no nos echamos para atrás, sino que lo que procuramos es mejorar día con día y salir adelante. En lo particular, es mi segundo Parapan y es una emoción hermosa, una emoción linda, y cerrar con triunfo ni que se diga, ¿verdad? La selección experimenta un proceso de renovación, por lo que buena parte del equipo debutó en un certamen internacional en Lima 2019. El equipo de nosotros tiene muchos muchachos jóvenes que vienen aquí a consolidarse, y esa es la experiencia que nos llevamos. Necesitamos más rosa internacional para poder venir a los Parapan a hacer un buen trabajo. Es la primera vez en la historia que tenemos dos jugadores de metro 90, y en el 2011 escribimos unos criterios de selección, y los afinamos un poquito después de Guadalajara, y lo hemos venido cumpliendo. Ha sido difícil que la gente un poquito mayor lo entienda. ¿Por qué? Porque si vos ves acá, son promedios arriba del metro 95 algunos equipos, metro 90, y tenemos que ir apuntando a eso para poder competir. El equipo tiene más de la mitad nuevo, más de la mitad, esta es su primera experiencia a nivel internacional. La experiencia se tiene que ir canalizando y transmitiendo a otros jugadores más. La selección de voleibol sentado está en búsqueda de nuevas figuras, en especial de jugadores con una estatura superior al metro 80. Usted puede comunicarse con la página de Facebook, Voleibol Sentado Costa Rica, si desea unirse a la agrupación tricolor. Crear más grupos, y poder tener un campeonato más competitivo, con más equipos, y de ahí tener de dónde más escoger. Este proceso se inició con 16 jugadores. De los 16 jugadores, prácticamente la mitad eran nuevos. Solo se nos quedaron nuevos, nuevos, se nos quedaron cuatro. Y necesitamos captar más gente, necesitamos más grupos y que esto crezca. Esa es la meta principal. Mi experiencia, este es el quinto Parapan. Yo estuve en Argentina, en Brasil, en Guadalajara, en Toronto y ahora acá. Creo que este es el último, pero vamos a ver qué quiere Dios. En el tiempo de colegio siempre practiqué deporte, el voleibol. Y cuando me ocurre el accidente, empiezo a investigar si existen disciplinas y encuentro que está el voleibol. Y para mí, eso fue una respuesta hermosa, linda, porque me identifiqué de lleno con el deporte. El voleibol es un deporte en equipo, entonces nos obliga a que todos tenemos que estar exactamente en la misma sintonía. Cosa contraria, en un deporte que sea individual, la persona se prepara y listo. Pero aquí todos tenemos que estar afinados. Y eso es lo bonito, trabajar en colonia, trabajar en equipo y animarnos unos a otros. Porque hay momentos incluso en los que un jugador, un compañero se puede caer, o uno mismo se cae. Y nuestra obligación es que los demás nos levanten y demostrar que como equipos podemos todos avanzar. Uno cuando le ocurre una discapacidad, no piensa en que todo se le viene abajo, en que todo se termina. Pensar en que iba a lograr este ya tercer Panamericano es algo demasiado grande. Nunca en mi mente no. Y yo digo que las cosas ocurren por algo. De que la persona con discapacidad piensa que no se puede, y sí se puede. Que somos igual a cualquier otra persona y podemos salir adelante. Tenemos familia, yo soy mecánico automotriz, yo tengo mis hijos. Toda una vida normal, solo que me falta un pie. Gracias. 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 Gracias.